La Conferencia Episcopal de El Salvador informó que el Papa Francisco concedió la beatificación de dos sacerdotes y dos laicos que fueron asesinados en el país centroamericano, El Salvador. La lista corresponde al padre Rutilio Grande García y sus dos acompañantes de muerte, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, asimismo el padre Cosmo Espesoto. Rutilio Grande García fue un sacerdote salvadoreño, promotor de la teología de la liberación. Fue asesinado el 12 de marzo de 1977, mientras conducía camino a la celebración de la Misa Vespertina de la Novena de San José. Fue emboscado junto a Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Murieron ametrallados por los escuadrones de la muerte de la extinta Guardia Nacional bajo las órdenes del corrupto dictador Arturo Armando Molina. El cuerpo del religioso presentó 18 orificios de bala. Mientras que el padre Cosme Espesoto fue un misionero franciscano originario de Italia quien decidió servir a Dios en un país centroamericano, El Salvador. En esos años, El Salvador estaba en guerra civil. El padre Cosme ayudaba a todos indiscriminadamente e independientemente de su afiliación política. Dijo que su misión era defender los derechos de los fieles y no se dobló ante ninguna presión. Por ello, fue asesinado por dos sicarios el 14 de junio de 1980. El asesinato del padre Cosme ocurrió unos minutos antes de la misa. Fue un evento dramático que el misionero ya había previsto. Unos días antes de morir, el padre escribió, Tengo la sensación de que de un momento a otro, personas fanáticas me quitarán la vida. Que el Señor, en el momento oportuno, me conceda la fuerza para defender los derechos de Dios y de la iglesia. Morir como mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre derramada por la causa de Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. Ya desde este momento perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Según la nota emitida por la Conferencia Salvadoreña, la celebración se llevará a cabo el 22 de enero del 2022 en San Salvador. Luisa Centeno, Noticias 12.